¡Hola! ¿Cómo están? Soy Flor Poguera y bienvenidos una vez más a mi canal. Les digo bienvenidos una vez más, pero si es la primera vez que me están viendo, pueden hacer clic en el botón que dice suscribirse, que está por acá abajo, es un botón rojo. Hacen clic ahí, se suscriban al canal. Forman parte de esta comunidad, esta comunidad de floritos, como nos gusta llamarnos, que ya somos casi 10.000 acá en YouTube y eso es un montón y estoy muy, pero muy contenta. Además, si recién se están suscribiendo o si ya están suscritos hace un montón de tiempo, pueden hacer clic en la campanita que está justo al lado del botón que dice suscribirse acá abajo. Hacen clic ahí. Si hacen clic en esa campanita, cada vez que subo un nuevo video, les va a llegar una notificación al celular, a la computadora, al mail. Les va a aparecer en la app de YouTube la notificación de que subí un nuevo video. Como sea, todo, todo ese tipo de cosas para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos. Bueno, como habrán visto, el setting, digamos, de hoy es un poquitito diferente a todos los videos que filmé. Además, digamos, en el canal, estoy en un departamento de un Airbnb en Buenos Aires y este es el departamento. Tengo luz de una ventana que entra por acá. Por eso la luz es como que está más de este lado y menos no tanto de este lado. Pero espero que les guste, digamos, y que se acostumbren. No va a ser por muchos videos. Probablemente este sea el único video que vean así armado. Pero me pareció bueno, a pesar de ser en otro lugar, esto de poder grabar un video y de compartir el video de hoy, aunque fuera en otra ocasión. Bueno, dicho todo eso, vamos a empezar. Bueno, como pudieron ver en el título del video de hoy, les voy a hablar del odio online. Como se podrán imaginar por el título del video, este no va a ser un video muy alegre o muy feliz. Seguro que si me siguen hace un tiempo saben que me río un montón en los videos porque siempre tengo algo que le pifio, una palabra, digo cualquier cosa. Porque algo de lo que digo me parece gracioso y yo misma me río. Y quizás este video no va a ser muy así. Se los aclaro desde ahora que si me ven seria en el video es simplemente por eso porque me parece que este es un tema serio y para tomárselo así. Así que quizás por eso no sonría o no me ría tanto en este video. Y además lo que voy a hacer es contarles cómo lidiar con el odio online desde mi experiencia personal, desde cómo yo lo viví y lo vivo. Voy a tratar de darles ejemplos y de darles consejos que creo que pueden servirles a todos como para que el video sea útil para todo el mundo que lo pueda mirar. Pero siempre les voy a estar hablando desde lo que yo sé, de lo que yo creo, de lo que yo leí, de lo que yo aprendí. Y todos los consejos que ustedes tengan para darme a mí y a cualquier persona que esté viendo este video me encantaría que lo dejen abajo en los comentarios porque los voy a estar leyendo y sé que todo el mundo lee en los comentarios así que cualquier cosa que quieran decir lo pueden dejar abajo en los comentarios y va a estar ahí y lo vamos a leer todos. Hechas todas esas aclaraciones vamos a empezar entonces con el video de hoy. Entonces, ¿qué es el odio online? El odio online quizás es una expresión que no se escuche tanto tanto en español pero en inglés la expresión online hate es bastante común, bastante conocida y se escucha y se lee todo el tiempo. Cuando nos referimos al odio online, lo que hablamos es de esas situaciones en las que uno se encuentra o de las situaciones en las que otras personas nos ponen, digamos, por dejarnos comentarios negativos, por hacernos comentarios negativos pero en especial comentarios con odio. Desde ahí está la cuestión de diferenciar lo que es, digamos, un comentario simplemente negativo con una crítica que puede ser constructiva de un comentario que está cargado de odio, que está cargado de resentimiento. Entonces, ¿a qué me refiero entonces cuando hablo de odio? Hablo de esos comentarios que pueden ser en un blog, en un sitio online si los tenés pueden ser tweets, pueden ser comentarios que te lleguen a tu cuenta de Instagram pueden ser mensajes privados que te manden por Instagram, por Facebook por las redes sociales en general, por los perfiles de Ask donde te pueden hacer preguntas, por mail me refiero a todo ese tipo de situaciones en las que alguien te hace un comentario te manda un mensaje, te dice algo que te hiere algo que te hace un comentario, digamos, con un odio personal y lo hace a través de un medio virtual, de un medio digital o sea, que no te lo está diciendo personalmente a la cara. Esto es, como se imaginarán, un tema bastante nuevo, entre comillas digo nuevo entre comillas porque lo que es Internet y las redes sociales existen hace muchos años pero hace unos 20 años no se hablaba de esto porque no existía, digamos, esta posibilidad de hacer este tipo de cosas a través de los medios digitales o online. Creo que algo como importante a destacar del por qué de este odio online y estas cosas así es el anonimato que nos da Internet Internet nos permite a nosotros y a cualquier otra persona que esté ahí afuera crear una cuenta en cualquier red social crear un mail en cualquier cuenta de mail de cualquier proveedor de mail que quieran comentar anónimamente en cualquier sitio todo eso sin demasiados requisitos no hace falta que tengas ni tu nombre real ni un mail real no hace falta que hagas nada y tranquilamente podés estar dejando un comentario en una cuenta de Instagram podés estar dejando un comentario en el blog anónimamente todas esas cosas son muy fáciles de hacer entonces hay veces que hay gente que no le voy a poner un nombre pero podemos decirle odiadores, digamos haters en inglés la palabra haters suena mejor pero odiadores sería español, digamos gente que a veces se dedica casi metódicamente a hacer esas cosas a esos perfiles falsos a comentar siendo cosas realmente hirientes entonces, mi caso personal estos comentarios llegan de todas las formas que les dije antes por suerte en el último tiempo en los últimos meses y en los últimos años recibí muy pero muy pocos estos comentarios les digo que cada vez recibo menos pero en el pasado recibía un montón más sobre todo en el blog que es como una plataforma súper fácil para comentar anónimamente porque ni siquiera hay que hacer el esfuerzo de crearse una cuenta en una red social sino que simplemente ingresas al blog pones un mail falso y como el sistema detecta que pusiste un mail o sea a arroba a punto com te deja comentar podés decir lo que quieras y si bien la IP, o sea como la dirección de tu computadora puede quedar registrada es lo mismo que nada porque un IP te dice la IP de una computadora te dice simplemente está en Buenos Aires está en Córdoba no te puedo decir mucho, mucho más que eso y incluso lo podés bloquear entonces los comentarios en los blogs y en los sitios en forma anónima creo que son como la primer forma de escribir de expresarse de estas personas de estos odiadores como les estamos diciendo en la que digamos de algún modo no hay consecuencias si ustedes lo piensan cuando uno va y le dice algo a alguien a la cara yo soy una persona que valora muchísimo el hablar a la cara el hablar frente a frente el decir las cosas de frente uno se tiene que quedar ahí se tiene que quedar ahí mientras lo dice y esperar una respuesta escuchar una respuesta si le vas a decir a alguien mira la verdad es que este comentario que hiciste de mi no me gustó o si le vas a decir algo que estás haciendo no me gusta o me gusta o lo que sea siempre estás ahí implica como un compromiso mayor de estar ahí parado diciendo algo la posibilidad que te da internet y este anonimato es poder estar en tu casa con una computadora con el celular viviendo pipiando lo que sea diciendo lo que quieras cuando quieras como quieras no hay consecuencia no tenés que quedarte ahí esperando una respuesta no tenés que bancarte digamos esa respuesta que podés tener y entonces todo es muy fácil muy pero muy fácil ahora como les decía antes creo que algo importante a diferenciar es los comentarios que son como cargados de odio de negatividad y simplemente lo que puede ser una crítica constructiva para que se den un ejemplo y como les decía antes en el blog yo he recibido comentarios de todo tipo a lo largo de los 7 años ya que llevo adelante en buildingblog.com y la verdad es que hay de todo he recibido comentarios diciendo mira la verdad es que no me gusta como te queda ese pantalón esa pollera te hace piernas más gordas o ese top la verdad es que no me gusta como te queda no me parece que usas ese sombrero bueno hay un montón de cosas que están digamos que son críticas constructivas donde quizás la persona que lo deja te quiere ayudar te quiere dejar su comentario sincero otros casos donde está como en el medio y es un gris y otros casos donde directamente la otra persona quiere ser hiriente me han dicho cosas como sos fea sos horrible deja de publicar fotos nadie te quiere ver no sé para qué seguís haciendo esto nunca vas a lograr nada comentarios que están totalmente cargados de negatividad lo único que buscan es que la persona que los lea que los recibe se sienta mal eso es lo único que están buscando esos comentarios entonces la diferencia entre alguien que quizás quiere comentar algo que puede estar en el límite de lo agresivo o no pero que en definitiva quiere aportar algo a una discusión y a un tema y alguien que simplemente está diciendo algo para lastimar creo que primero hay que diferenciar eso qué es una cosa y qué es otra cosa y también como les decía puede haber comentarios en el medio comentarios grises digamos donde uno no sabe bien qué es lo que quiso decir la otra persona ese mismo tipo de comentarios puede llegar también hoy en día a través de redes sociales y de nuevo a veces puede ser una cosa y a veces puede ser otra una vez que entonces bueno ya hablamos de lo que es el odio online de lo que me refiero cuando me refiero a lo que es odio a los odiadores y la diferencia entre lo que es un comentario odioso y simplemente un comentario con una crítica constructiva que puede ser un poco negativa la pregunta es qué hacemos con eso como les decía en este video cómo lidiar con esas cosas creo que hay como varios pasos varias etapas que de algún modo casi que se dan en el tiempo de cómo ir lidiando con esas cosas y cómo esas cosas te van afectando a lo largo del tiempo al principio y hace muchos años la verdad es que me afectaba muchísimo yo leía un comentario negativo y me ponía muy pero muy mal me ponía muy triste no quería seguir publicando nada en internet lo único que me quedaba grabado en la cabeza era el comentario negativo me pasaba que a veces hacía capturas de pantalla los guardaba los volvía a leer uno es como que se enfrasca mucho en qué me dijo esta persona y es una persona que ni siquiera sabes quién es es una persona que te comentó desde el anonimato te comentó algo negativo sin siquiera dar la cara y uno se queda como metido con ese comentario y leyéndolo un montón de veces y eso te hace mal la verdad es que eso te hace mal además algo que me pasa y me acuerdo haber escuchado en su momento en algún video de Zoela una youtuber que seguro conozca que es muy muy conocida es que a veces uno se queda con ese comentario negativo y no ve todo lo positivo que hay alrededor le pueden llegar 10 comentarios positivos y uno negativo y tu cerebro nada más guarda el negativo y repite ese y se lo acuerda de memoria y se lo aprende de memoria y no tenés en cuenta esos otros 10 comentarios positivos de gente que te dijo cosas buenísimas creo que al principio eso es lo que pasa que a uno lo afecta muchísimo y se pone muy muy mal con los comentarios negativos y cree que son lo único que importa y lo único que hay y otra de las cosas que uno suele hacer al principio es contestar contestar ese comentario negativo no importa si lo contestás desde el odio digamos de responder odio con más mala onda o si lo tratás de hacer desde una posición como más altura y responder en forma más seria no importa cómo te metes en una conversación y en un ida y vuelta que no podés ganar y cuando digo no podés ganar me refiero a esto seguro que escucharon esa frase que dice que discutir con una persona que es así y que simplemente destila odio lo único que lográs es bajarte a su nivel y en ese nivel esa persona está súper acostumbrada a discutir a comentar a hablar te va a ganar porque vos estás acá arriba y no estás acostumbrado a lo que es hablar o discutir acá abajo entonces esta otra persona sí está siempre acá está todo el tiempo acá todo el tiempo está comentando mala onda odio 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 entonces no hay forma de que vos le puedas ganar a alguien que está tan acostumbrado a hacer eso pero al principio creo que es difícil uno quiere responder esos comentarios o sea no se quiere quedar como con todo eso adentro con la respuesta con lo que te comentaron y entiendo que lo primero que querés hacer es responder con el paso del tiempo la verdad es que esas dos cosas como que uno siente al principio de que te impacte tanto de que te quede grabado en la cabeza y de que quieras responder con más mala onda o algo así con el tiempo eso digamos que se va yendo o que se va diluyendo y empezás a valorar otras cosas por ejemplo si hay alguien que comenta cosas a veces más o menos bien o a veces en el orden entre lo bueno y lo malo a prestar atención ¿no? a decir bueno esta persona siempre comenta con buena onda o a veces hace comentarios negativos o ¿qué son las cosas que me dice? también empezar a diferenciar un poquitito más qué es lo que está diciendo ¿no? o sea como les decía antes diferenciar qué es odio y qué es simplemente un comentario negativo que quizás al principio nos cuesta diferenciar y también de a poquitito es dejar ir si tengo un montón de cosas positivas un montón de gente me dice me comenta o me menciona y una o dos personas que se encargan de decir cosas negativas tratar de darle más valor a las cosas buenas yo soy una persona que no siempre pero que ya hace varios años trata de apuntar a las cosas positivas a lo bueno en la vida a compartir las cosas positivas compartir cosas que te pongan contento y apuntar a eso creo que esto es una idealista y lo sé pero creo que el mundo está mejor y puede estar mejor si desde nuestro lugar tratamos de hacerle la vida mejor a alguien en vez de empeorar hacerla sé que suena casi tonto y súper evidente pero es así y mucha gente no lo piensa entonces si recibís un comentario bueno responde ese comentario bueno contesta esas cosas con algo todavía por agradeciendo diciendo algo bueno no prestas atención a los comentarios negativos sino a la gente y solo viene a decirte cosas malas eso de a poco va evolucionando en que uno hace el último click casi por decirlo como una tercera etapa son varias etapas en realidad no es que son una, dos, tres sino que pueden ser diez y uno va evolucionando de a poco pero estoy haciendo como las tres etapas donde te afecta mucho donde te afecta un poco y donde llegas a este último estado que creo que es el estado en el que yo estoy actualmente en el cual medio que te hiciste como una coraza como un armadillo una coraza bien dura donde las cosas no te afectan y quizás uno puede decir ay eso no está bueno que por tener una personalidad online o por estar en las redes sociales o por tener un blog uno tenga que hacerse esa coraza ponerse como esa capa dura donde nada te afecte y yo no lo tomo como algo negativo yo lo tomo como el paso de tiempo como la experiencia como lo que los años han logrado en mí hoy en día leo un comentario negativo y el tiempo que dura digamos en mi cabeza y en mi cerebro es el tiempo en que termino de leerlo y lo borro y se acabó y ahí se terminó donde puedo borrar lo borro en instagram puedo borrar los comentarios los mensajes que me llegan también puedo borrarlos lo mismo en el blog donde no puedo borrarlo ¿qué hago? bueno la verdad es que las redes sociales han ido evolucionando y nos dan la posibilidad de protegernos de esas cosas no tengan miedo de usar la herramienta de bloquear a alguien en redes sociales no está mal no lo tomen como un insulto o como algo particular o como algo de alguien en particular háganlo si alguien realmente les hace daño les hace mal les hace constantemente comentarios negativos pueden ir adelante y bloquear a esa persona pueden bloquear gente en instagram pueden bloquear gente en twitter pueden bloquear gente en facebook pueden bloquear direcciones de mail pueden bloquear teléfonos también a través de whatsapp o mensajes de texto lo que sea todo eso lo pueden bloquear parece como como que no correspondería ¿no? que uno se haga como una pared como que se ponga una capa que se cubra todas esas cosas pero a veces es más fácil eso tiene más efecto eso que tratar de educar al otro que está metido en su posición de solamente destilar odio entonces lo mejor que se puede hacer es eso yo cuando hoy en día recibo un comentario que solo está cargado de odio lo que hago es eso es borrar el comentario de la persona y a continuación bloquear a esa persona así que si ustedes se encuentran en la situación ya sea que tienen un perfil un poco público en redes sociales o que no lo tienen simplemente tienen un perfil privado y hay alguna persona que todos los días se encarga de dejar un comentario mala onda de decirles algo con mala onda algo para lastimarlos algo para herirlos no tengan miedo de ir a la opción del perfil de esa persona y bloquearla también pueden denunciarla pueden denunciar que esa persona está haciendo eso que los está acosando que está dejando ese tipo de comentarios las redes sociales permiten hacer eso así como son un lugar donde como les decía permiten a la gente que anónimamente deje comentarios también nos permiten a nosotros protegernos de algún modo y bloquear esos comentarios bloquear a esas personas de nuestras vidas digitales digamos de nuestras vidas virtuales ahora ¿cómo se pasa entonces desde ese primer paso donde algo te afecta un montón a donde algo ya no te afecta mucho o no te afecta nada directamente? es tiempo la verdad es que es tiempo y es algo que yo sé que cuesta construir hoy estoy acá sentada haciendo este video que no podría haber hecho hace unos años cualquier persona que me conoce mucho sabe que en el pasado me afectaban ese tipo de comentarios me ponía muy mal y no podía avanzar porque a veces esos comentarios lo que logran es como hacernos disminuir la confianza en nosotros mismos y que no queramos seguir haciendo lo que nos gusta hacer entonces si hay alguien que les comenta que no sé hacen dibujos y les dicen tus dibujos son horribles la verdad es que no tenés talento o si a ustedes les gusta mostrar la ropa que se pone y alguien le dice la verdad es que ese pantalón te queda feísimo deja de publicar tus fotos o si de repente ustedes se dedican a hacer proyectos con madera y no sé hacen mesas hacen sillas hacen estantes para la casa lo que sea y les dice la verdad es que eso es un inútil eso que hiciste es horrible no tengan miedo de decir no, basta yo no me voy a bancar estas cosas y de decir voy a bloquear a esta persona que no pueda comentar más en mis perfiles no pueda dejar más su comentario que no me pueda mandar más mensajes no tengan miedo tampoco de denunciar a la persona porque si lo hace constantemente ese perfil puede ser dado de baja no dejemos que el odio online se convierta en la norma sino que sea la excepción hay que protegerse protejamos nosotros mismos y no dejen que esas cosas los afecten yo sé que puede llevar muchas veces y muchos comentarios que uno logre tomar esta actitud y logre no ponerse mal pero tengan paciencia que ese momento llega a veces llegará al comentario número 1 si son personas super como geniales y con mucha fuerza de voluntad no es mi caso a veces se den en el comentario 10 y a veces se den en el comentario 100 como me debe haber pasado a mi más o menos que cuando recibí recién esa cantidad de comentarios fue como que pude hacer un click en mi cabeza y decir basta no le tengo que dar más atención a la gente que solo tiene cosas negativas para decir y tengo que empezar a prestar atención a las cosas positivas a las cosas que yo hago y que me gustan a las cosas que me gusta compartir con la gente que me mira a las cosas que sé que a otro montón de gente le gusta porque me deja comentarios positivos traten de enfocar sus energías en las cosas que a ustedes les gustan hacer y en las cosas que ustedes hacen y que a otras personas también les gustan traten de buscar esas cosas de buscar esos comentarios de buscar esas energías y esas personas y apunten a eso y no le den lugar a la gente que solo trata de tirarlos abajo eso como en resumidas cuentas digamos resume lo que quería contarles en este video pero hay algunas cosas más que quería compartir con ustedes porque me parece que son interesantes y siento que les van a servir para tenerlas en cuenta y son como algunos consejos o notas adicionales digamos en primer lugar algo que yo cambié digamos en el último tiempo que me di cuenta que me estaba afectando mucho pero no me estaba dando cuenta que me estaba afectando antes de hacer ese click es esas personas que son nuestros amigos pueden ser nuestros amigos en redes sociales que los conocemos simplemente por ahí las vimos pocas veces pueden ser amigos más cercanos gente que va con nosotros al colegio a la facultad familiares esas personas que uno tiene en sus redes sociales como por ejemplo en facebook o en twitter que son como los dos lugares donde la gente más expresa sus opiniones digamos y esta persona es tu amiga la ves todos los días o la ves día por medio o una vez por semana una vez por mes y siempre o de vez en cuando está diciendo cosas que no te está diciendo algo puntualmente a vos digamos pero como que te toca de costado ¿no? entonces de repente a vos te gusta usar siempre suéteres no sé de colores ¿no? y entonces esta persona comenta hay esta gente que usa suéteres de colores es re estúpida o no tienen personalidad y se ponen suéteres de colores para tener personalidad y si bien no te está mencionando y no te está como arrobando en las redes sociales ni estás diciendo vos que siempre haces esto vos sentís que te toca de costado ¿no? porque decís bueno sabés que yo soy así me conocés sabés que hago esto sabés que uso suéteres de colores entonces un poquitito de costado me estás como criticando ¿no? y de repente también puede ser que no sé que a vos te gusten los gatos y que tengas dos o tres gatos en tu casa y que esta persona comente algo acerca de la gente que tiene gato y que no sé que son malas personas que son inseguros que no tienen nada que hacer con su vida no sé lo que sea que vos lo puedas considerar hiriente entonces decías bueno ¿qué pasa con estas personas que son cercanas a uno y que comentan este tipo de cosas? por un lado uno dice bueno son diferentes opiniones ¿no? hay gente a la que le pueden gustar usar los otros de colores o tener un gato y gente a la que no y estamos totalmente de acuerdo tampoco es que yo digo hoy vamos a paranoiquearnos todos que todo el mundo nos odia que todo el mundo tiene cosas negativas para decirnos no para nada yo lo que digo es si alguien que dice eso en primer lugar tratan de decir bueno me lo tomo con un chiste fue algo que dijo así un comentario al pasar y ya a otra cosa no le doy bolilla no leo sus comentarios no leo sus posteos y fue ahora si constantemente esta persona hace comentarios genéricos en cosas que directamente los afectan a ustedes lo que yo hice y lo que siento que me sirvió y que me ayudó un montón es mutear a esas personas ponerles mute la posibilidad que te dan las redes sociales de poner mute a una persona o sea de que de silenciarla y de no tener que leer nada más lo hice en twitter lo hice en facebook y entonces de repente esa persona sigue publicando esas cosas vos seguís siendo amigo de esa persona en facebook o la seguís siguiendo en twitter y no tenés más por qué leerlo quizás uno pueda decir bueno por qué no lo hablas con esa persona o por qué directamente no le sacas la amistad o por qué no lo planteas de frente y la verdad es que yo tampoco les digo salgan a buscar conflicto porque no es mi forma de ser y si vieron todo el video hasta acá digamos saben que no es lo que trato de decirles o a lo que trato de apuntar pero tampoco quiero que uno se pueda sentir mal a mí me pasaba que a veces leía este tipo de comentarios de algunas personas y yo me la pasaba sintiéndome mal durante el día porque sentía que me estaban atacando sin decirme la cara y quizás la otra persona no le importaba no lo estaba haciendo a propósito era un chiste no iba dirigido a mí o iba dirigido a mí y no tiene digamos el valor de venir a decirme la cara entonces en cualquiera de esos casos no quiero leerte no quiero leerte ya sea que sea un chiste o que no me lo puedas decir a la cara como sea no quiero leerte no tengo ganas de que ese comentario me afecte entonces aun cuando sea una persona que quiera mucho o una persona a la que vean todos los días y con la que puedan que tengan la mejor relación cuando salen cuando hablan cuando van a comer cuando salen a bailar o lo que sea no tengan miedo de esconder las publicaciones de esa persona de silenciarla de mutearla de decir mira no tengo más ganas de leer tus comentarios acerca de mis suéteres o acerca de mis gatos o acerca de lo que sea háganlo la herramienta de mute o de silenciar es una excelente herramienta desde el otro lado nadie se entera y ustedes lo pueden hacer y pueden dejar de leer esas cosas que quizás de costado te tocaban te afectaban y te podían hacer mal y la otra cosa que quería comentarles y que creo que puede como ayudar a entender toda la idea de este video y a ayudarlos a ustedes mismos si están del otro lado tratando de decir bueno que puedo hacer con lo que me está pasando o con lo que estoy sufriendo digamos hace algunos meses o ya quizás unos años no estoy segura Casey Neistat subió un video a YouTube que se llamaba haters are losers o sea los odiadores son perdedores el video es lo que está dejando como linkeado por acá arriba y también más trabajo en la vista de información por si quieren ir a verlo porque para mí es un video excelente y súper recomendado Casey Neistat quizás lo conocen quizás no pero es un YouTuber un blogger muy muy conocido en Estados Unidos y a nivel mundial que vive en Nueva York él lo que comentaba y es algo que comparto 100% es como la gente que odia esos odiadores que te dejan esos comentarios como siempre en el caso de él en los videos de YouTube es y dice son perdedores ¿no? ¿por qué apunta esto de son perdedores? por un segundo quizás no le dediques más que tiempo que eso pero pensá en esa persona que te está comentando que te está diciendo que lo que vos haces es feo está mal es horrible que tu vida está mal o que tu perro es feo o que tu esposa que tu novio que tu novia lo que sea que te está comentando en negativo pensá que esa persona está en su casa tirada en su cama en pijama un domingo un lunes un martes mirando tus fotos prestándote atención dedicándole tiempo a decirte esas cosas si lo pensás un segundo realmente ¿qué tipo de vida es esa que dedicas tu tiempo a hacer ese tipo de cosas? no sé si alguna vez se lo pusieron a pensar pero lo único que no podemos tener más aunque queramos y que no podemos comprar y que no se vende y que siempre tiene más y más valor es el tiempo nuestro tiempo en el mundo es limitado el tiempo que tenemos de vida es limitado y si hay algo a la que nadie le escapó todavía es a la muerte y a dejar de estar en este mundo entonces yo creo fundamental dedicar el tiempo que tenemos y el tiempo de que disponemos a cosas positivas si me siguen en Instagram saben seguro que una de las frases que tengo escritas en mi perfil de Instagram es todo lo que tenemos que hacer es decidir qué hacer con el tiempo que nos hayas dado es una frase del libro del Señor de los Anillos de Tolkien y lo creo súper súper importante imagínense lo que es una persona que dedica el tiempo que tiene su tiempo limitado en dejar comentarios negativos dejar comentarios de odio no lo piensen en la vida si no quieran en un sentido grande pero imagínate que vas al colegio que vas a la facultad que vas a trabajar que el tiempo que tenés libre en tu día que pueden ser dos horas tres horas cinco horas dedicas 20 minutos media hora cinco minutos lo que sea a estar prestando atención a una persona a su perfil online a su sitio a su canal de YouTube a lo que sea y a ir a comentar algo con odio a mí a veces me han comentado cosas en las que te muestran un grado de conocimiento de mi vida y de lo que hago que decís ay no puedo creer que me estés prestando tanta atención que saben qué hago a dónde voy qué me gusta qué publiqué hace tres años en el blog o hace cinco o hace un mes y decís no porque antes dijiste tal cosa ahora decís esto y no y sos esto y sos lo otro y comentar con muchísimo odio y piensen que esas personas que les están comentando a ustedes que me comentan a mí tienen tiempo limitado y se dedican a hacer eso a comentar entonces cuando Casey Neistat habla de que son perdedores sé que puede sonar como duro como que uno está criticando el que critica pero piénsalo así o sea realmente qué tipo de vida tenés que el tiempo que tenés lo dedicas a hacer eso habla de quién sos como persona y de qué es lo que elegís hacer con tu vida y una cosa que él dice también en su video que me parece súper súper cierta es que la felicidad es la mejor venganza que ser felices ustedes ser felices y seguir haciendo lo que quieren hacer y lo que tienen ganas de hacer es la mejor venganza para los odiadores para los haters para esa gente que comenta cosas negativas porque nada nada vuelve más locos a los odiadores que ver a alguien feliz y a alguien al que le va bien entonces piénsenlo así la gente que odia va a seguir odiando como dice Casey Neistat como canta Taylor Swift haters are gonna hate y eso es así y la gente que crea como algunos de ustedes que seguro que me están viendo en este momento o como es mi caso vamos a seguir creando y vamos a seguir haciendo y vamos a seguir viviendo y tratando de compartir cosas positivas desde nuestro lugar así que en resumen y en todo esto lo que les quiero decir es eso es no dejen que los comentarios negativos afecten su vida y afecten las cosas que quieren hacer es un proceso que lleva tiempo pero que se puede es un proceso en el que se van a dar cuenta que al principio las cosas nos afectan mucho y después ya no les van a afectar tanto o no les van a afectar nada sigan haciendo lo que les gusta sigan creando sigan imaginando sigan soñando sigan trabajando de lo que les gusta sigan publicando en internet las cosas que a ustedes les gustan no dejen que la gente con comentarios negativos pueda afectar eso que pueda afectar lo que ustedes tienen ganas de hacer por un segundito como les decía pónganse en el otro lugar y piensen qué tipo de vida triste o miserable puede tener esa persona que se dedica a gastar el tiempo en ustedes en no solo mirar sus videos de youtube o leer las cosas que publican en facebook o en instagram o en twitter o donde sea sino que además les presten atención lo recuerdan y van y les dejan comentarios cuando a veces la gente dice que los haters son como los mayores fans no sé si no tienen alguna razón esa gente que sabe todo de la vida de otra persona simplemente para criticarla y para hablar mal de esa persona entonces piensen el tipo de vida que quieren ustedes el tipo de vida que tienen esas otras personas y qué es lo que quieren y qué es lo que quieren seguir logrando más allá de todo esto si realmente están en una situación en la que están sufriendo algún tipo de hostigamiento de odio online de gente que los molesta que los acosa a través de internet y que quizás no se sienten identificados con este video porque puede ser otro tipo de comentarios nunca duden en lo que puede significar buscar un apoyo en un padre en un amigo en una hermana mayor en un maestro en un director de su escuela esas personas sé que a veces los adultos cuando uno es chico pueden parecer súper lejanas y uno no se identifica o no se anima a hablar pero si están sufriendo algún tipo de bullying como se le dice ahora el nombre que tiene ahora o de odio o de alguien que los esté molestando constantemente a través de redes sociales por mail o por donde sea no tengan miedo de hablar de decir las cosas yo estoy hablando de una posición personal en la cual tengo un perfil semi público en redes sociales en internet y como yo lo sufro y como lo sufrí y como logré digamos salir adelante de esas cosas pero si ustedes están viviendo algún caso personal donde hay alguien que es su compañero de colegio o un compañero de la facultad o alguien que conocen por un amigo de un amigo y que les está haciendo mal y que los están molestando y que es algo que si bien lo pueden bloquear no funciona lo mutean y no funciona se cree otro perfil y lo sigan molestando y todo eso hablen hablen siempre se puede hablar no dejen que eso llegue a una distancia mayor donde les pueda hacer mucho mal a ustedes háblenlo traten de buscar en sus padres en sus hermanos mayores en una persona adulta que quizás ya haya pasado por esa situación o que los pueda entender o que los pueda ayudar a buscar una solución no tengan ese miedo de hablar yo les cuento todo esto pero de nuevo no se queden con esto si están pasando algo y creen que realmente los está afectando y que les puede hacer mucho daño háblenlo háblenlo les puedo asegurar que los adultos cuando uno es chico parece que da miedo pero todos fuimos chicos alguna vez les aseguro que un papá un hermano mayor o un maestro van a estar dispuestos a ayudarlos y con ganas de ayudarlos y de que ustedes puedan salir de esa situación y puedan salir adelante por último y como para terminar este video en una nota un poquitito más alegre porque sé que es un video como muy serio y donde estuve muy seria y hablando quizás de temas muy serios quiero decirles que traten de estar bien de ser felices de vivir su vida lo mejor que quieran lo mejor que puedan y si pueden en algún punto reírse de esos comentarios de sus odiadores de la gente que les hace comentarios negativos también tengan la posibilidad de reírse con eso no sé si lo saben pero hay un programa en Estados Unidos donde las celebridades los actores o los cantantes así muy muy conocidos leen los tweets que la gente les escribe criticándoles el pelo la piel la ropa los ojos la forma de hablar lo que sea y se ríen de eso se ríen y uno dirá bueno pero estar en una posición en la que se puede reír no, no se olviden que esa persona sigue siendo humana y sigue teniendo sentimientos y la sigue afectando si en algún punto pueden hacer ese click y reírse ríanse ríanse porque es ríanse porque es una forma también como de luchar de combatir esas cosas negativas que les pueden estar pasando espero que el video de hoy les haya gustado que les haya servido que les haya ayudado como les dije al principio pueden dejar cualquier comentario cualquier sugerencia abajo en los comentarios todo lo que digan ayuda sirve todos lo leen nos puede servir absolutamente a todos esto es digamos como mi experiencia personal las cosas que tenía para contarles creo que el resumen es no presten atención a las cosas negativas lean escuchen contesten sigan interactuando con esa gente que tiene cosas buenas para decirles ustedes sigan haciendo lo que quieren lo que creen las cosas que les gustan lo que les hace feliz piensen el tipo de vida que tiene esa gente que realmente hace ese tipo de cosas y lo mal que están como que ustedes estén tan bien es lo que les choca tanto y si realmente les está pasando algo donde sienten que están mal o que su vida está mal o que les está afectando demasiado no se olviden de pedir ayuda que eso es posible y hay un montón de gente dispuesta a ayudarnos eso ahora sí es todo por el video de hoy ya sé que no es el video más feliz de todos pero espero que les haya gustado sé que es un video largo va a ser un video super super largo aun cuando le edite pero espero que les guste así que bueno ahora sí nos vemos en el próximo video bye